Y te voy a empezar a preguntar cosas. Hoy es lunes 19 de julio del año 2021. ¿A qué te dedicas? Soy barbero de profesión y trabajo en un hospital atendiendo pacientes, ayudando en los pisos a atender pacientes porque soy asistente médico. ¿Qué paisaje te gusta? Me encanta el agua y la montaña, los árboles, donde hay árboles. Listo. ¿Cómo llamas tu papá? Mi papá se llamaba Hermes. El mero nombre Hermes. ¿Y tu mamá cómo llama? Mi mamá se llama María Luisa Luna. ¿Está viva? Sí. ¿Tú con quién vives? Yo vivo con mi hijo menor, que se llama Roque, y con mi hijo mayor, que se llama Hermes. ¿O sea que viven tres? Vivimos tres, porque nos falta el del medio. ¿Dónde está el del medio? Él falleció hace un año y medio. ¿Cómo se llama? Más o menos. Jonathan. ¿Y qué pasó con el papá de ellos? Me divorcié hace cinco años de ellos, de él. ¿Cómo se llama sin apellido? Vladimir. ¿Y qué pasó con Vladimir? Me casé con él sabiendo que no lo amaba, pero él me decía que no importaba, que con el amor de él bastaba y yo deseaba con todo mi anhelo ser madre. Y era mi oportunidad para cumplir con mi sueño y hacerle su sueño realidad a él, me imagino de él. Porque él me decía que él estaba muy enamorado de mí, y fue un matrimonio muy difícil porque yo sentía que sacrificaba mucho de mí, todo por llegar a ser madre. Y duré casada 24 años hasta que dije no más, porque yo quería saber lo que era estar enamorada. Y todas esas cosas bonitas que le cuentan a uno del amor. ¿Y te enamoraste? Y me enamoré y descubrí que el amor no... en inglés se dice, love doesn't put food on my table, quiere decir el amor no pone comida en mi mesa. Y ahora estoy sola. Terminé una relación de más de tres años con una persona que yo pensé que estaba enamorada. Pero al igual que en el otro matrimonio me di cuenta que no era feliz porque tenía que sacrificar muchas cosas de mí y ahora estoy feliz así sola. ¿Nombre de él sin apellido? ¿De quién? El último, el de los tres años. Marvin. Listo. Ahora sí, ¿qué estás dispuesta tú a cambiar hoy? Porque usted vino, va a cambiar. Usted no vino a seguir igual, porque entonces ¿a qué vino? Usted me llamó porque dijo, Aurelio, yo quiero cambiar hoy. ¿Y qué es lo que va a cambiar hoy? Ser un poco menos o... sí, un poco menos intransigente. Entonces, ¿soy intransigente? ¿Soy muy controladora? Gente, muy controladora. Sí. ¿Y eso a tus hijos no les va a gustar? Que ya siendo grandes los controles. Sí, tengo mucho... batallo mucho con eso, con ellos. Con toda razón. Si yo fuera tu hijo, estaría también igual batallando por defender mis derechos. Sí. Eh... Todo tiene que ser, quizá a veces como yo quiero que sea, pienso que es lo correcto. Eh... Soy... ¿Cómo le llaman a esas personas que les gusta que todo esté ordenado, la ropa de un colegio? General del ejército salvadoreño. O sea, que todo tiene que estar limpio y ordenado y pues no todo el mundo le gusta vivir así. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. No todo el mundo quiere estar bajo un régimen militar. ¿Listo? ¿Qué más vas a cambiar? Eh... Pues... No sé, a veces me pregunto si en verdad existe ese sueño y ese anhelo de tener una persona a mi lado que seamos compatibles los dos. Entonces... El sueño existe. El sueño existe. El sueño existe. Lo que no le garantizo que existe es la realidad. ¿Por qué? No, no hay esa... Esa... No. Es que es muy difícil encontrar una persona que esté dispuesta a aguantarse otra que es controladora, dominadora, intransigente. Tiene que ser un santo y que haya hecho votos de pobreza y castidad y de paciencia. De lo contrario no lo va a encontrar tan fácil. Sí. Pero... Pero... Pero si hay amor, comprensión... No funciona. Mire que había amor... En... En... El... Pero ya usted se dio cuenta que el amor no basta. Sí, pero yo no lo amaba. Nunca me pude enamorar de él. Sí, por eso. Es lo que yo te quiero decir. Él tenía amor pero tú no tenías. Entonces... No. Es muy difícil encontrar que tú ames a un desconocido que apenas vas a conocer. Y que ese desconocido también te ame a ti que apenas te va a conocer. ¿Cómo es posible eso? Sí, con la pareja que terminé sentía que tenía esa compatibilidad. Los dos nos llevábamos muy bien. Y... Pero... Pero del otro lado yo sentía que él no quería ese compromiso de... De formar una familia sino que él vivía en su mundo, yo en el mío. Pero él pertenecía más al mío y... Y como que no... Dije... Pues a dónde me va a llevar esto. Él no... No dejaba su... Su... Su realidad de su... De su casa, de su... Entonces... Dije no. Mejor sola que... Tener a alguien ahí nada más porque lo amo y... Yo necesito un compañero que los dos forcemos un futuro. Y salgamos adelante juntos. Entonces pues... Tendrías que estar dispuesta a ceder la mitad del control. Si no está dispuesta a ceder la mitad del control, va a ser muy difícil encontrar. Sí. ¿Entonces me estoy sola? Mi abuelo decía que era mejor sola que mala acompañada. Sí. 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 Pero a veces es bonito tener a alguien con el cual puedas... A veces. Compartir tu tiempo. Usted misma lo acaba de decir a veces. Un café. Eso. Una mañana bonita. Eso. Un amigo así ocasional. A veces. Pero no para vivir con él 24 horas. Sí. Sí. Quizás... Quizás sí me voy a quedar ahora. Pero lo más importante por lo que yo estoy acá es... Porque me siento culpable de la muerte de mi hijo. Eso sí. De Jonathan. Eso sí lo vamos a mirar. Tenía 17 añitos y me pregunto si pude hacer más por él o si ya estaba... ¿Qué le pasó a Jonathan? Se tomó una sobredosis. Mis hijos, los tres, a partir de que el mayor empezó a relacionarse con amistades que no le proveían buena amistad, o sea, hacían cosas que no debían. A los 16, 17 años empezó a acompañarse más de las malas amistades, como decimos. Las comunes amistades, diría yo, porque usted sabe que en Estados Unidos eso es muy común. Sí. Entonces, las comunes amistades. Su papá y yo empezamos a perder el control de quién era su amigo y con quién lo compartía su tiempo. Y empezamos a conocer las drogas que traía a la casa. En ese entonces, el menor, el de en medio, el que falleció, tenía 11, 12 añitos. Y ya los involucró a los dos pequeños. Y ha sido difícil hasta el punto de que en una noche lo fui a dejar a la casa de su papá. Y esa noche él tomó, por accidente, porque ya lo hacía muchas veces. Me imagino que mixtió algo que no debía o fue muy fuerte ya para su cerebro. Y al siguiente día lo encontraron en el garage de la casa de mi ex esposo. Y ya, ya cuando lo atendieron ya, ya no se pudo hacer nada. Entonces, me quedé solo con el de 15 y el mayor, que es un niño que tiene 26 años, pero... ¿Qué tiene cuántos? 26, pero depende completamente de mí, para todo. Porque pienso que no puse límites. No hay respeto de su parte, no hay consideración. Él depende de nosotros, de mí prácticamente. Trabajo mucho y me cuesta mucho con el de 15 que fuma marihuana. Y si puede, me le da una pastilla de las pastillas que ellos toman antidepresivos. Y vende la marihuana, consume pastillas, es agresivo, es alcohólico. Su papá es alcohólico. Entonces, mi papá era alcohólico también. Falleció cuando tenía 28 añitos, mi papá. Pero, por lo que estoy acá es más que todo para ver cómo podemos indagar en eso y cómo puedo ayudar a mis hijos para que dejen el vicio de las drogas. Yo nunca, no soy alcohólica, no soy adicta a nada más que a mi trabajo. Y me dedico por completo a ellos. Y a veces siento que ellos todavía piensan que yo no hago por ellos lo que debería de hacer como madre. Entonces, siento mucha culpa, siento enojo porque a veces las peleas con el mayor son fuertes. ¿Y quién las gana? ¿Quién gana las peleas? Ninguno. ¿Y quién las pierde? ¿Los dos? Los dos. Los dos. Los dos pierden. Porque él cuando está borracho es agresivo, muy agresivo y el menor se tiene que meter a veces en las peleas. Y me siento mal porque ponemos al menor en la situación de que no, me siento que no le, que no disfruta sus 15 añitos que tiene porque si no es el hermano, él tuvo al menor en sus brazos cuando falleció. Yo no estaba ahí pero él estaba con su papá en ese momento y siento que ha vivido el divorcio de su papá conmigo, la muerte de su hermano y aún sigue luchando porque su hermano vive con nosotros. Y él a veces me dice, mamá, ¿por qué no lo dejas en la calle? Y le digo, hijo, ya lo hemos puesto en la calle y me da miedo que le pase algo. Con el mayor siento como algo que lo deseaba tanto ser madre. Yo a los 16 años decía, si a los 18 años no tengo un hombre conmigo, al primero que pase voy a agarrar para salir embarazada. Errado, ahí está. No le diste un hogar a tus hijos. No era esa la idea. La idea tuya era ser mamá, no formar un hogar. Sí, sí. Lo he pagado bien caro. Muy caro. Vamos a ver qué se logra hacer. No es fácil. Ya no es fácil. Gracias. Se lo voy a agradecer. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues mi hijo, el que falleció. Yo sentía que iba a ser el que iba a estar conmigo en mis años de vejez. Mi hijo y mi abuela. Eso. Mi abuela paterna que fue quien me crió falleció por COVID el año pasado y era el único ser humano que yo he sentido que tenía ese vínculo de sangre. ¿Cómo llama? Qué fuerte. Eva. Listo. Pero también le quería decir que no quisiera que pasáramos en la batalla de no estar hipnotizada. Porque ya lo hice con Yolanda. Un momento. Estar hipnotizada. Y es que, ¿qué es eso? Si, siquiera lo mencionó. Que no me vaya a poder relajar por completo porque lo hice, como le digo, con Yolanda y la verdad siento que no logré el objetivo. Exacto. Es que el objetivo tuyo en ese momento, por lo que yo veo, era dormirte. O era conectarte con una cuarta dimensión. O era escaparte de la realidad. Y eso no lo vas a lograr. Es que eso no es la hipnosis. Eso. Recuerde que usted no vino hoy a que le hipnotizaran. Usted vino hoy a que le ayuden a cambiar algo. Sí. Entonces no pierda de vista eso. Usted no vino a dormirse. ¿Leyó la información que le envié? Sí, sí. ¿Y vio el video que le envié? Sí. Y hay unos médicos que le explican que usted en ningún momento se va a dormir. Sí. No sé. ¿Y cuánto era que estuviste con Yolanda? Con Yolanda era unos tres, cuatro meses. Porque a última hora me dijeron que usted estaba muy ocupado. Usted es un hombre muy demandado por la sociedad. Sí. Pero sí es bueno que tengas en cuenta que no te vas a dormir ni privar. Porque usted se duerme entonces con quien hablo yo. Sí, no. Pero... Pongamos énfasis en eso de trabajar mucho con lo de mis hijos y... ¿Cómo? Otra cosa. Tus hijos son espíritus independientes de ti. Tú no los puedes cambiar. Sólo ellos saben a qué misión vinieron a este planeta. Ay, pero qué misión. Qué misión. Qué misión más... Más dura. Más dura hemos vivido porque la verdad fueron tres hijos hermosos que parí, que di a luz. a veces siento que esa parida con el primero que me costó tanto, puché toda la noche y era como si él sabía lo que venía. Que no quería nacer porque me costó mucho que naciera y siento que él no quería nacer porque... Porque siento que no disfruta su vida. Es un hombre de 26 años y es un hombre solitario, solo con sus amigos que hacen drogas y no le influye en nada bueno, no trabaja, no tiene aspiraciones. Y a veces pienso en su nacimiento y digo, es que sí, me costó tanto que naciera. Que me puse morada, verde, de todos los colores de lo inflamada que quedé de tanto empujar para que naciera. Hasta que los doctores vinieron con una navaja y me rajaron por completo para que saliera porque se estaba ahogando. Pasó 13 días en el hospital tratando de que sus pulmoncitos estuvieran bien. Pero ha sido una niñez muy dura, una adolescencia y está en su adultez y para mí es como un niño de dos años que depende completamente de mí. Y es un hombre bello, inteligente, pero a veces me dice, mamá, yo ya no quiero estar aquí. No tiene sentido, mamá, yo ya no quiero estar aquí. Y lo amo tanto, siento que tengo algo con él, como una dependencia de él y mía al mismo tiempo. Bueno. ¿Hay rabias en ojos? Mucho, mucho. Eso sí que es dañino. Tuve una niñez muy dura, una niñez y una adolescencia muy dura. No, 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 no me crié con papá, no me crié con mamá. Tengo ese abandono ahí que, que a cada rato me, me, me tortura, me, todo lo que pasé en mi niñez fue, fue, fue fuerte. El abandono, el deseo de pertenecer a algo, a alguien, el siempre tratar de complacer a los demás y sin importar por lo que tenga que pasar. A veces me enoja conmigo mismo el tener que hacer cosas para alguien solo por, porque no puedo decir que no. Siempre por, por, como buscar la aceptación o por el complacer a los demás, eso a veces me, me desgasta bastante. Me siento cansada, a veces digo que, que sé que estoy aquí por algo bueno, porque, porque me gusta ayudar, me gusta servir. Servir el servicio para mí es, es primordial en mi vida, pero, a veces, por todo lo que acontece a mi alrededor, siento que, que no puedo dar de mí, en cuanto al servicio, todo lo que yo quisiera. Listo. Hay miedos. Miedos. No, 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 no. Listo. Quizá, quizá, como le digo, a veces, siempre me digo, la depresión y el estrés no existen para mí. Ellos han de venir a mí, pero dicen, no, ella no tiene tiempo para nosotros, vámonos para otra persona Pero inconscientemente quizá sí hayan depresiones Porque sí, o sea, paso ansiedad, sí, no duermo mucho Me cuesta mucho dormir, relajarme Porque siempre estoy pensando, 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 pensando Y a veces no puedo parar de pensar No me relajo y no duermo Pueden pasar dos, tres noches y yo no puedo dormir Listo Listo ¿Qué más? Busque por todos los rincones emocionales a ver qué encuentra Pues me gustaría saber si me puede ayudar con, porque padezco mucho de, de como el colon A veces siento que, por ejemplo, yo no puedo comer carnes Y no tanto porque no me gusten, aunque pues ya ni falta me hace Pero si como carnes, yo no puedo ir al baño Y tampoco estoy pendiente de comer, o sea, por lo mismo, porque a veces siento que no, la comida, algo hay aquí que no me deja No me deja estar bien con, con el intestino grueso, hay algo ahí que no funciona Y quizá por lo mismo, y quizá por lo mismo, por la intransigencia que soy, el intestino me imagino que está siempre tenso ahí algo Estamos de acuerdo Sí Yo no soy gruesa y soy pequeñita, entonces, pero eso del intestino, sufro mucho porque hace que a veces siento que hasta se me, como que el intestino cuando voy al baño como se me sale, o sea, sufro mucho por eso Y bueno, a veces pienso que por, por lo de mi trabajo, que siempre estoy trabajando con esta mano ¿Qué te toca hacer? Soy barbero, corto cabello y esta mano siempre está caliente con la máquina Y, y doy masajes, trabajo mucho con mis manos, doy masajes terapéuticos y masajes, o sea, de relajación Me encanta, me encanta mucho eso En el hospital, estar levantando pacientes a veces que son muy pesados, pues mi mano también sufre mucho Pero adoro mis, mis, mis dos trabajos porque me encanta eso Siento que, que algo debe de haber ahí, que me encanta servir Para mí eso es un servicio, el darle un masaje a una persona y que esa persona se sienta relajada por ese servicio que yo, yo doy con mis manos Pero, pero adoro mi trabajo, soy, soy muy feliz en mi trabajo Es, es una de las bendiciones que, 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 que le agradezco a Dios todos los días Por, 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 por hacerme tan feliz en este lugar que es mi trabajo Y cuando estoy sirviendo a los pacientes que están enfermos en el hospital Eso me, 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 me da mucha satisfacción Aunque a veces lloro con ellos Porque me duele a veces que pasen por muchas cosas difíciles Pero sé que estoy ahí porque ahí tengo que estar para ayudarlos Listo Entonces voy a hacer un corte en la película para que empecemos Gracias Hago una pausa, hago una pausa aquí para tomar café Bueno, ¿qué estabas diciendo? Que, que, que es que no se me olvide que, a ver si me ayuda con, 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 ah, no canalizar mis energías Sino trabajar en como, como, como unificarlas Porque a veces siento que, que ninguna de mis, de mis, de mis, de mis, ah, chakras Por decirlo así, están, están abiertos Eh, yo siento que, que en todo eso está como todo bloqueado Mis energías Y, y pues como le decía, yo trabajo mucho con la espiritualidad Eh, medito mucho A, a, a pesar de todo lo, lo que hay a mi alrededor Yo tengo mi tiempito para, para estar conmigo misma Y, y pues, ah, si pudiera ayudarme a, a, a canalizar Como, como, a ver como puedo yo ayudarme Ah, a, a, a que, a que todo esté nivelado Pues porque yo siento que por tantas cosas que he pasado Como que todo ha de estar ahí, mis energías descontroladas Listo Entonces, cierra los ojos Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio Probatorio De exploración psicoemocional muy sencillo Ok Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento desde uno hasta cinco Piensa en ese momento de tu vida Cualquiera Niña o grande La abuela Eva O Jonathan Triste o enojada Y al llegar a cinco Quiero que me digas eso que imaginas Piensas o sientes Uno Dos Dos Tres Cierra los días de noche Si estaba sola o con alguien Cuatro Lo que estaba sucediendo Vivénsialo Vivénsialo Recuérdalo Recuérdalo Si era de día o de noche Cinco Si estaba sola o con alguien Si estaba sola o con alguien No se me vienen muchas Son muchas las cosas Que no me puedo enfocar en una sola Al contrario Mira que bueno que se te vienen muchas cosas Cuando hay personas que no se les viene ni una Y tú ya tienes para escoger Escoge de esas cosas Aquella que más te afectó Que más te hizo sentir mal No, no es con mi abuela Eva Es con mi otra abuela ¿Cómo se llama? Santos ¿Está viva o murió? Está viva Abuela Santos ¿Y qué está sucediendo con la abuela Santos? ¿Qué está sucediendo con la abuela Santos? Es difícil Es difícil Ella es muy 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 dura Muy 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 intransigente Ah, no me extraña Salió a la nieta La nieta es parecida también La nieta también es intransigente Entonces la abuelita salió a la nieta Ella 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 Me está golpeando muy fuerte No, eso si no Eso si no lo comparto Yo quiero hablar un momento con ella Permite a la abuela Santos Que se exprese a través de tu mente Quiero hablar con ella Voy a contar de uno a tres y cambias Uno, dos, tres, cambia Abuela ¿Usted está golpeando a la niña? Sí ¿Y por qué? Si es una niña Es un angelito Estoy enojada ¿Con quién? Con la niña ¿Qué le hizo una niña? Un angelito Para que usted se enoje Se hizo pipí Ah, y es que usted no hace pipí Y no hace popó, abuela Y usted hace más cantidad que la niña Entonces la golpeo Porque usted hace mucho pipí Y mucho popó Se hizo pipí Es que eso es normal, abuela ¿Usted conoce a algún niño O algún animal de la naturaleza? Incluso el mismo Jesús Que no haga pipí Dígame la verdad, abuela ¿Usted cree que el papa Hace pipí? ¿Y es el papa? Imagínese ¿Usted cree que las monjas Hacen popó? ¿Y son monjas? Entonces usted está haciendo sentir mal la niña Porque la niña hizo pipí Algo tan normal en la naturaleza Sí No, pídale perdón ¿Usted sabe que está obrando mal la abuela? Perdóname Ken, perdóname a la abuelita Porque no sabía que las niñas Hacían pipí Analfa bestia Analfa bruta ¿Cómo es que una abuela No sabe que las niñas Hacen pipí? Entonces la perdonamos por bruta Me cuesta Pero Sí Listo Aunque te cueste Perdónala Tú no tienes la culpa De tener una abuelita bruta Ignorante Abuela ¿Qué más quieres tú Que la niña te perdone hoy? Todo lo dura Todo lo dura que fui con ella Y con sus hermanos ¿Qué hay niña? Sí, muy bien ¿Le perdonas eso Que te está diciendo la bruta? Sí Perdónala Ella no tiene la culpa De ser ignorante Y en ese espacio Que está quedando libre Coloca cosas lindas Bonitas Puede ser una montaña Agua O puede ser un arcoiris nocturno De noche Luminoso Bien bonito De colores O puede ser una muñeca grande Imaginaria Nunca tuve una muñeca La puedes colocar Imaginaria A tu gusto Grande Entonces colócala Bien bonita Ya Abuela ¿Qué más quieres tú Que tu nieta te perdone? El haber maltratado a su madre también ¿Y qué eras tú con la madre? ¿Era la suegra? No La mamá de ella es mi hija Ah Y también la maltrataste Sí Entonces pídale perdón a la niña Perdóname Por no haber apoyado a tu madre cuando estaba embarazada de ti Era una niña Abuela te voy a hacer dos preguntas que acostumbro Tu nieta Kenny es fea o es linda? No, ella es muy bonita Como su mamá Como su mamá Dígaselo Por lo menos algo bonito Algo positivo Dígale que es muy bonita Eres muy bonita Y es inteligente o es tonta No, ella es muy inteligente Entonces también dígaselo Dígale también eso Que es muy inteligente Ella es muy inteligente Abuela ¿Alguna vez Abrazaste a tu nieta? No ¿Le quieres enviar dos abrazos psicoespirituales De oso cariñoso poderoso? Dos Hágalo pues Mientras yo tomo café Envíele a su nieta dos psicoabrazos Bien poderosos De oso cariñoso Dos Abuela ¿A quién salió tan bonita tu nieta? A su mamá ¿Y su mamá a quién salió? Porque alguien tuvo que haber salido A mí Ah, allá era donde yo quería que llegaras abuela Sí Entonces te sientes orgullosa de tu nieta Por haber salido a ti Sí Dígaselo Y eso vale otros dos abrazos Entonces dale otros dos abrazos por eso Pero cariñosos De oso poderoso Abuela ¿Qué otras cualidades tiene tu nieta? Además de ser muy inteligente y muy bonita Muy trabajadora Dígaselo Eres muy trabajadora Y es honesta Sí Entonces también dígaselo Eres muy honesta Y eso vale otros dos abrazos Porque encontrar gente honesta ya es difícil Eso vale dos abrazos a abuela ¿Qué más le quiere decirle a tu nieta linda e inteligente? ¿Qué más le quiere decirle a tu nieta linda e inteligente? Porque ella guarda mucho de eso Más vale vieja que nunca abuela Entonces Sí, ella guarda mucho rencor Abuela, pero usted y yo sabemos que tiene razón Mire cómo la trataron cuando era niña Afortunadamente tu nieta hoy decidió sacar eso de su corazón Pero tu nieta tenía razón No No os he dicho abuela Eso vale cinco abrazos Cinco Entonces dele cinco abrazos fuertes, cariñosos, de oso poderoso Sí Bueno ¿Qué más quieres que tu nieta linda e inteligente, trabajadora y honesta te perdone? Nada, todo eso Listo Yo la he tratado Bueno abuela, me despido Porque voy a saludar a la abuelita Eva Abuela Eva, te saludo Y te hago las mismas dos preguntas que le hice a la abuela Santos ¿Tu nieta es fea o es linda? Ay, ella es muy linda Dígaselo Tú eres muy linda hija ¿Y es inteligente? Sí Entonces también dígaselo Eres muy inteligente Abuela, te estamos necesitando Necesitamos saber de tu bisnieto Jonathan ¿Está contigo ahí en la luz? Búscalo para que Kenny lo salude ¿Ya está ahí? Abuela, búscalo bien Observa si tu nieto se perdonó por lo que hizo Por la droga Tu bisnieto, ¿por qué es tu bisnieto? Me cuesta No, no puedo No, no No puedo No puedo encontrar la respuesta Listo Señal de que todavía no está con la abuela Entonces vamos a otro momento Y más luego Volvemos a buscar la comunicación Con Jonathan Bueno abuela, me despido Porque voy a continuar con tu nieta Parece que los audífonos los tienes invertidos Parece que el de la izquierda es de la derecha El de la derecha es de la izquierda Esa es la posición Ahora Vamos mientras tanto a otro momento en el que te hayas sentido mal Con alguien o contigo Uno Otro momento Dos Tres Si era de día o de noche Cuatro Encuéntralo Cinco ¿Y tú estás pequeña? Sí Estoy pequeño ¿Y qué te está haciendo el padrastro? Me pone como entre sus pies Y me besa como si fuera yo una mujer Se dejó vencer por la tentación Porque eres bonita No aguanto la tentación de hombre ¿Cómo se llama? Adrián Quiero hablar con él un momento Adrián ¿Estás mirando a la niña como si fuera mujer? Sí ¿Te dejaste llevar de la tentación de que la niña es muy bonita? Sí Su mamá no está ¿Y cuántos años tiene la niña? Más o menos Como cinco Es una niña Un angelito bonito ¿Y qué le estás haciendo a la niña, Adrián? No, solo me estoy entreteniendo un rato Ojalá no pases de ahí Aguántese la tentación No pase de ahí Porque la niña es un angelito Sí Y procure que no sea más de un rato Porque usted se excita Y usted sabe lo que pasa, Adrián Como hombre Sí Procure controlarse Está bien que la niña sea bonita Pero contrólese ¿Le pides perdón? ¿Le pides perdón? Te hago una pregunta, Adrián ¿Te excitaste? No Ah, bueno Eso ya es buena cosa por lo menos Entonces pidele perdón a la niña Y ojalá no lo vuelvas a hacer Controla Ahora Kenny Coloca algo bonito en ese espacio Que acaba de quedar libre A esa muñeca grande Que hace rato colocaste Le puedes poner unos vestiditos O un jueguito de cocina De juguete ¿Listo? Ahora vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Estoy en casa de mi tía Una tía Que me crió Después de los siete años ¿Cómo llama la tía? Le decimos Mina Pero se llama Eremiña Mina ¿Vive? ¿Su cuerpo vive? Sí Listo ¿Y qué estás haciendo? Tiene una hija Tiene a su hija Que se llama Ana Es muy mala conmigo Y si ya sabemos por qué Le voy a explicar algo Que usted sabe Usted es bonita ¿Ana también es bonita? No Entonces Eso llaman celos Pero yo no le hago Estoy pequeña Y no le hago nada Yo soy Obedezco todo lo que me dice Pero Abusa de mí ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Me hace cargar el maíz Hasta la escuela Ah, por lo menos Ya estoy más tranquilo Pensé que se había dejado ya Por la tentación De tu belleza Pero tú sabes que es que te tiene celos Me hace cargar el maíz Me hace cargar el maíz No, ella me pega No, yo quiero hablar con ella Ana Lo que me está diciendo la niña es cierto Sí ¿Y por qué le tienes celos a la niña? Contame Porque mi mamá la quiere a ella Ay, es que es la tía ¿Cómo no la va a querer? ¿Cuántas tías tienen una sobrina bonita e inteligente? Muy poquitas ¿Y usted? ¿Cuántas primas tiene una primita bonita e inteligente? ¿Usted? Mi mamá la quiere y ella ha venido aquí a... Yo soy la única en esta casa No, la única, no Tu primita también Qué bueno que le diga a tu amiguita Es que tienes una primita bonita e inteligente No Ella solo va a servir a ti Ay, no Ana Ana, ¿y tú eres mayor? Sí ¿Cuántos años más o menos le lleva a tu primita? Yo tengo 15 y ella tiene 7 Ay, estás abusando a la niña ¿Le pides perdón? ¿Cuántas veces vas a tener la oportunidad de pedirle perdón a una primita bonita e inteligente? Yo no siento que le hago mal Es para que aprenda Pues vamos a ver si aprendió Kenny, ¿aprendiste a llevar el maíz y a traer la masa? Sí Listo ¿Qué más te enseñó Ana? A planchar la roca, mi uniforme Eso te enseñó ¿Qué más te enseñó? Bueno Ana Tu primita dice que sí Que le enseñaste Entonces Por esa enseñanza que le hice a tu primita ¿Le quieres dar un abrazo? Uno ¿Cuándo va a tener usted ocasión de volver a abrazar una primita bonita e inteligente? Aprovechí de una vez ¿Le quiere dar un abrazo o dos? Ana ¿Cuántos abrazos le quieres dar a tu primita? Por lo menos aunque no la abrace Le pide perdón Se cortó la señal en el minuto 52 Estamos volviendo a llamar Oh, se le descargó la batería al celular Dice que no está disponible Vamos a llamarla por el celular a ver Está repicando Está repicando Está repicando Voy a hacer pausa en el video mientras contesta Bueno, entonces cierra los ojos Respira Y respira lento y profunda Para aumentar el caudal de aire en tus pulmones Y por consiguiente El nivel de oxígeno en tu sangre A medida que tu sangre enriquece en el oxígeno Circula por todas las células de tu cuerpo Poco a poco Gradualmente Comenzarás a sentir sensaciones Podrás recordar eventos olvidados Revivir emociones Ahora Voy a contar de 1 a 5 Y permite que tu mente te lleve a algún momento Que te marcó Niña o grande 1 2 Ese momento en tu vida 3 Cierra el día o de noche 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 12 13 15 13 15 15 15 16 16 18 18 19 20 20 20 21 21 21 22 22 21 22 22 No estoy vestida de blanco. Estoy vestida de blanco. No quiero, no quiero llegar. No quiero llegar. Pero siento que ya no tengo otra opción. Claro, hay otra opción y es no llegar al estar. Esa es la otra opción. Ya estoy ahí. Nadie me ayuda. Y para que ni te ayuda. Para decirle al padre, no quiero. No, no tengo valor, no tengo valor. Vea, vamos a mirar las alternativas de vida que en ese momento tienes. Ponle pausa a la imagen. Ponle pausa. Congélala. Y ahora nos vamos a proyectar en el espejo del tiempo. A ver qué sucede. Mira, observe en el espejo del tiempo lo que va a suceder en tu vida si llegas al altar y dices que sí. Y vamos a proyectarnos adelante en el futuro diez años. Entonces vamos al momento. Diez años más a partir de ese momento. Y observa cómo va tu vida. Observa si ya eres mamá. Eso. Eso. Y cómo te sientes ahora que ya eres mamá. Plena. Estoy plena. Ahora nos vamos a proyectar diez años más al futuro. Diez más. Y observa en el espejo del tiempo cómo sigue tu vida. No puedo. Tienes hijos. Tienes hijos. Tienes hijos. Ya tengo tres hijos. Y cómo te sientes ahora que eres triple mamá. O sea, una mamá triple. Bien. Estoy plena. Ahora vámonos más al futuro. Cuarenta años más al futuro. Tienes hijos. Tienes hijos. Tienes hijos. Y observa en el espejo del tiempo cómo vas. Ya veo que estás un poquito viejita porque es que ya han pasado muchos años. Ya tienes casi setenta años. Observa cómo te sientes. Estoy cansada. Estoy cansada de la vida. Ahora regresa otra vez a ese momento en el que tenemos la imagen congelada. Y vamos a cambiar. Y luego miramos en el espejo del tiempo qué pasa. No digas que sí. Quítate. De ese matrimonio. Y vamos unos diez años al futuro. Y observa en el espejo del tiempo qué ha sido de tu vida. Ahora que ya no te casaste. Tengo que casarme porque tengo que tener a mis hijos. Esperemos a ver por este camino a donde llegamos. Ahora avanza veinte años más en tu vida. Y miren el espejo del tiempo. Cómo transcurre. Sigue soltera. Ahora vamos a cuando ya estén más viejita. Casi setenta años. Avanza cuarenta años en tu vida. Y observa cómo te sientes. Mira ahí en el espejo del tiempo. Sola. Listo. Sola. Ahora regresa al momento en que tenemos la imagen congelada. La imagen detenida. Y vamos a tomar por otro camino. Distinto a ver qué pasa. Entonces. Imagina que te vas a ir de monja. 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 Avanza diez años en tu vida. Y observa ahí en el espejo del tiempo. Cómo vas de monja. Me encanta el servicio. Estoy feliz. Estás feliz. ¿Te gusta el hábito que tienes? Ajá. Listo. Ahora vamos a avanzar diez años más en tu vida. Y mira ahí en el espejo del tiempo cómo vas. Contenta, pero me extraño ser mamá. Ah, pero cuando ya estés más tiempo en la comunidad te van a decir madre. Madre Kenny. No, pero quiero algo para mí. Nunca he tenido nada y eso va a ser mío. Avancemos más a ver qué ocurre. Vamos al momento en que ya estás viejita. Casi setenta años. Y observa si llegaste a ser superior a la comunidad. La madre de la comunidad. Ajá. Sí. Sí, todos me quieren. Todos me quieren. Ajá. ¿Y sientes que se realizó tu vida? Ajá. Siempre me quedo con eso de que no tengo mis hijos. Esa es. Entonces regresa al momento en que tenemos la imagen congelada. La imagen quieta. Tengo que decir que sí. Entonces di que sí. Y ese es el camino que está eligiendo tu corazón. De esos varios caminos que había para elegir. Sí. Entonces acércate al altar. Ay, igual. Pero que siempre tengo miedo. Sí. Ya sabes lo que te espera. Sí. Entonces apenas el padre te pregunte, ¿tú le dices que sí? Ajá. Sí. Mientras el padre te pregunta, yo tomo café. Sí. Recuerda que eso va a cambiar tu vida. Ese sí que vas a dar. Pero ya lo visualizaste. Ya fuiste por ese camino al futuro. No. No. Listo. Ahora sí ya. Se ha consumado. Ahora vámonos para la luna de miel. Ese momento. No. No. No hay luna de miel. Listo. Entonces vámonos para ese momento romántico en el que vas a comenzar a tener tu hijo. No. No, no hay. Tampoco. Entonces vámonos a un laboratorio donde te van a hacer inseminación artificial. Una enfermera con un tubito te va a colocar algo ahí adentro. No. No. Sí. Mucho tiempo después de embarazada. Ah, listo. ¿Por el método natural o por inseminación artificial? Por el método natural. ¿Te gustó? No. ¿Qué fue lo que no te gustó? No me gusta tener sexo con él. Vamos al origen de ese rechazo al sexo. Observemos qué te sucedió en la vida actual cuando eras niña o una vida anterior. Entonces retrocede en el tiempo hasta que encuentres qué fue lo que sucedió. Qué te fue mal con el sexo. Busquen la vida actual. Y si no la encuentras en la vida actual, entonces ve a tus vidas anteriores. Alguna vida en la que hayas sido hombre, mujer o extraterrestre. Y te sucedió algo con el sexo. No fue. No encuentro nada. No encuentro nada. Entonces regresa otra vez a la vida actual y observa en un espejo ese maravilloso cuerpo que tienes. Míralo. Míralo. Cuántas quisieran tener ese cuerpazo. Y observa las partes sensibles, erógenas, eróticas que tiene tu cuerpo. Míralas ahí en el espejo. ¿No? No, no me gusta, no. 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 No, no. El sexo, no. No hago porque tengo que hacerlo, pero no lo disfruto. Pues vamos a encontrar en qué momento fue que se perdió ese disfrute. Tú eres espíritu y tú puedes viajar por el espacio y el tiempo. Encuentra qué fue lo que sucedió. No, no puedo. No, no me logro concentrar en nada. No, no te concentres. Entonces, ahora siente, pero tú sola, ahí en ese espejo, tu cuerpo. Como cuerpo, como es. Un cuerpo que tienes prestado mientras cumples tu visión terrícola. Y tócalo. A ver si hay alguna parte de tu cuerpo que no te gusta tocar. No, no te gusta tocarlas. Nunca me toco, no. ¿Y los pechos? Tampoco. Bueno, no tiene por qué gustarte todo. Hay gente que le gusta la música clásica. Hay gente que le gusta la comida dulce. Hay gente que le gusta los deportes de riesgo. Y a ti no te gusta esa parte de tu cuerpo. No tenemos por qué obligarla. Entonces vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. ¿Mi mamá está conmigo? Mi mamá está conmigo. ¿Y cómo te sientes con María Luisa? Siento que no me quiere. Que no. No siento esa. Si cariño de mamá. Solo. Sé que es mi mamá, pero no. No tengo ninguna conexión con él. Perfecto. Yo te hablé hace rato de inseminación artificial. Hay personas que prestan el vientre. Mientras dura la gestación. Pues hagamos de cuenta que eso es lo que hay aquí. Tu mamá puso, prestó el vientre, la panza. Pero si no te dio afecto, no te dio. ¿Cómo vas a sentir afecto por ella si no te lo dio? ¿Cómo vas a sentir cariño si no lo sembró en tu corazón? No. Pero tu mamá. No. Yo pregunto, ¿tiene esqueleto? Listo, 206 huesos. ¿Ese esqueleto está metido así como en un costal de piel? Perfecto. ¿Allá adentro de ese costal de piel tiene un montón de tripas enredadas, llamada intestino delgado? No. Perfecto. ¿Tiene una tripa gruesa llamada colon llena de caca? Ah, listo, ya. Pero yo pregunto, ¿tú tienes lo mismo? ¿Cómo? Entra, eso, dos esqueletos. Dos costales de piel con tripas. Y cada esqueleto cumpliendo una misión terrícola. Esto aquí, Dante Alighieri, un escritor italiano, lo llamó la divina comedia. Él se dio cuenta de que los espíritus venimos aquí a este planeta a actuar como actores y actrices en la divina comedia. Y en esa comedia, que se llama la comedia humana, nos toca hacer el papel de papá, de tía, de sobrino. Pues a tu mamá le tocó hacer ese papel. Y a ti el papel de hija. Pero tú y ella son espíritus. Tú y ella tienen temporalmente esqueletos, tripas. Entonces la perdonas si en algún momento ese esqueleto te hizo sentir mal. Entonces perdónala. Sí, eso me dijeron que se había casado muy joven. O casado o no, pues... ¿Usted me entiende? Tenido relaciones muy joven. Tiene 14 años. Imagínate una niña. Casi no alcanzó a jugar ni con muñecas. No, nunca jugaba igual que yo. Ah, bueno. Entonces la perdonas. Pero... No sé, sí. Entonces perdona a esa niña. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. Oiga, oiga. Pero niña y todo. ¿La supo hacer a usted? Para ser la primera que hizo. Y estando tan niñita la hizo muy bien. Me hubo dicho una obra maestra. No, es que ella es muy buena. Todo el mundo dice que es muy buena. Ah, bueno. Te hizo bien hecha. Hay que agradecerle eso. Entonces vamos a otro momento en que te hayas sentido mal con alguien o contigo. Conmigo. ¿Y qué hizo Migo para que tú estés ofendida conmigo? Le grito a él, me lo digo que es muy útil y que no sirve para nada. Pero yo pregunto, ¿a quién te enseñó a ser mamá? ¿En qué momento fuiste a un colegio o universidad a hacer un curso de cómo ser mamá? Lo que has hecho, lo has hecho por autodidacta. Analfa bruta en psicología infantil aplicada en la infancia. Ni siquiera un libro leíste de cómo ser mamá. No, no tenía, no tenía nadie. Exacto. Tenía ya. Exacto. Que te equivocaste, sí. Te equivocaste, pero fue por ignorancia. Por brutería, por brutería, porque nadie... Sí, pero le... Él es muy pequeño. Entonces te... Y así. Te perdonas por eso y prometes no volverlo a ser. Entonces perdónate y prometes no volverlo a ser. Ok. No. Y ahora en ese espacio que queda libre, puedes continuar colocando cosas bonitas, felices. Amor, mucho amor, no tengo amor. Entonces coloca mucho, mucho, mucho amor. Que sobre. Que salga por todos tus poros y hasta por las orejas. Mucho amor. Entonces usted se imagina, bien bonita, bien inteligente y ahora llena de amor. Queda espectacular. ¿Cómo quedó? Ah, súper, súper. Entonces ahora ya con todo ese amor que te está llenando, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Cuando mi papá falleció. Vamos hasta allá. Porque te vas a llevar una sorpresa y es agradable. Hermes no falleció. Lo que murió fue el cuerpo que tu papá tenía. Tú tienes brazo, pero no eres pierna. Igual tu papá tenía cuerpo. Y eso fue lo que murió. Y ahora te vas a poder comunicar con tu papá espiritualmente. Intuitivamente. Telepáticamente. Telepáticamente a través de tu mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. ¿Cómo está? Solo. Sería. Hermes, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija Kenny es fea o es linda? Dígaselo, dígaselo. ¿Y es inteligente? Dígaselo también. ¿Le quieres dar cinco abrazos psicoespirituales de oso cariñoso poderoso? Sí. Mientras tomo café, dale cinco abrazos de oso cariñoso. ¿Qué le quieres decir hoy a tu niña linda e inteligente? Que me perdonen por haberla abandonada, por no haberla podido. Más vale tarde que nunca. Por lo menos ya le estás pidiendo perdón. Kenny, ¿le perdonas eso y un poquito más? Sí. Entonces, perdónalo. Hermes, ¿qué más quieres que tu niña linda te perdone? Bueno, ese castigo vale cinco abrazos porque la niña quedó muy dolida. Cinco abrazos para sanar esa vida emocional. Listo, cinco, no más. Pare ahí. ¿Qué más le quiere decir a tu niña linda e inteligente? Que yo la cuido. Que yo la cuido. Bueno, ¿y cómo te parecen tus nietos? Tus tres nietos. Dígaselo también a su hija. Me encanta. Son hermosos. Pero tienen lo malo mío. Con respecto al nieto que lleva tu nombre, ¿qué consejos le quieres dar a tu ya? Que lo acoye. Apóyalo. Él va a cambiar. Él va a cambiar. Apóyalo. Él es bueno. Él es bueno. Son, que no me ha madurado. Es que así era yo. Listo. Y con respecto a Rocket, tu nieto menor, ¿qué le aconsejas a tu hija? Que le tenga paciencia. Tenle paciencia. Pero mucha paciencia que ha tenido tu hija. Tu hija va a ser una santa cuando se muera. Santa Kenny. De las más peligrosas y milagrosas que va a tener la iglesia. Sí. Solo necesita un poco de paciencia con él. Entonces, dale ese poquito de paciencia. Dáselo. Él es muy maduro. Él es muy lindo. Bueno. Punto siguiente. Tu hija era intransigente, controladora. ¿Qué hacemos ahí con tu hija? Es que le ha ido duro a ella. Eso, sí. Ella quiere tener el control de todo lo que la rodea. Tiene miedo. Tiene miedo de perder ese control. De su vida. Y ella le ha costado llegar a donde estaba. Pero yo la llevo a ella. Yo estoy pendiente. Bueno, listo. La rabia, los enojos que ella tenía. ¿Se lo retiras? ¿O le dejas un poquito para que haga un llavero? ¿Qué cuento de llavero? Retírale todo eso tan feo. Barre toda esa porquería emocional. Retírale eso. Y ponle un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Porque Aladino tenía muy buen genio. Pero él lo guardaba en una lámpara. No. A tu hija le pones uno mejor que el de Aladino. Y se lo guardas en el corazón y en la mente. ¿De acuerdo? Sí. Entonces ponle un genio bien bueno, mejor que el de Aladino. Para que se ríe. Ah no, colóquenle bastante risa. Sonrisa. ¿Te imaginas bonita? Y con una sonrisa que le haga juego con esa belleza. Queda espectacular. Vamos a ensayar diferentes sonrisas para que ella escoja cuál le gusta. Kenny, imagina que está frente a un espejo grande. Porque vamos a ensayar sonrisas para que escoja la que más te guste. La que más haga juego con esa belleza. Ensaya diferentes sonrisas. Y ya tú miras, Aurelio, esta me gustó. Y la dejas. Pero ensaya varias. Esa está muy buena. Porque todas son bonitas. Pero esa que tienes ahí está muy buena, déjala. A veces no me gusta reír porque me veo fea, digo yo. Miren el espejo, a ver cómo se ve. Hermes, ¿cómo se ve tu hija ahora que está riendo? La gente le dice que se ve bonita y ella dice que no, que se ve fea. Listo. Abuela Eva, ¿cómo te parece tu nieta ahora que se está riendo? Mucho mejor. Kenny, hicimos votación y perdiste. Perdiste por unanimidad. Sí. Todos están de acuerdo que te ves muy linda cuando te ríes. Entonces deja esa risa ya permanente. Hermes, hazle otro examen introspectivo a tu hija linda, sonriente, que a partir de hoy se va a llamar la bella sonriente. Porque está, la bella durmiente, que es muy bonita, pero es durmiente. A partir de hoy se va a hacer famosa la bella sonriente. Tu hija. Observa qué más debe cambiar. O si consideras que ya está lista para regresar, me dices. Tienes mucho control, le gusta el control. Entonces, ¿qué hacemos ahí? La convences de quemarme un poquito el control, de que lo suelte. Tienes miedo. Por eso no le gusta, no puede enamorar. Porque tiene miedo. Ah, pues solución. Hermes, le quitas el miedo. ¿Se lo quitas todo o le hagas un poquito de recuerdo? Quíteselo pues todo. ¿Qué cuento de recuerdo? Retírele todo el miedo que tenía. Y ahora que ella se está sonriendo, bonita, inteligente y enamorada, tu hija queda espectacular. Pero en ese caso, Hermes habría que hacer otra cosa. ¿Y usted me entiende qué? Yo le doy golpecitos a la mesa, a ver si caes en cuenta que habría que cambiarle a tu hija si la enamoramos. Tu hija está fría como un témpano. ¿Usted entiende a qué me refiero? Y así fría, no la podemos dejar. Porque imagina, el enamorado viene ardiente. Con ganas de tocar. ¿Y tu hija bien fría? Eso no dura. Todo eso, observa a ver si conserves, si convences a tu hija de que se caliente. Ah, es que todo lo que vale cuesta. Pero si es algo positivo, algo que le va a servir, que importa lo que cueste. Si a ella le gusta un reloj bonito, no se lo regalan, le cuesta y ya lo consigue. Si a ella le gusta un vestido así blanco bonito, no se lo regalan, se lo venden, le cuesta, pero ya lo consigue. Pues ahora, si le cuesta ser ardiente para poder conseguir ese enamorado, ¿ay qué problema hay? La ponemos bien ardiente, sexy, romántica. Pero eso es lo que decida tu hija. Entonces, eso sería lo primero, porque llevarle una enamorada, a que ese enamorado se dé cuenta de que ella está fría como un témpano de hielo, esa relación no dura. Primero hay que solucionarlo primero, Hermes. Sí, se enamora, pero cuando llega el momento de que el enamorado le pide la prueba, ¿qué? Ahí ya terminó todo. Sí, porque a ella no le interesa. Ah, pero al enamorado sí. Y recuerda que una relación de pareja es de dos, ¿por qué se llama relación de pareja? Ya se hace la loca, ahí se lo lleva, ahí se lo lleva. No, hay que arreglarle eso a tu hija primero, antes de conseguir el otro enamorado. Convéncela mientras yo tomo café. Que por lo menos haga el ensayo, que por lo menos se ponga ardiente, aunque sea por unos días. Romántica, sexy. Sí, ella es fría. No fría, parece un témpano de hielo, Hermes. Uno la toca y se congela. No, 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 no sé qué cambiarlo. Imagínate, estamos desperdiciando ese cuerpo tan lindo que tiene tu hija. Sí, pero a ella no le importa, ella no. A entonces que se olvide el enamorado, porque eso no va a cuadrar así. A no ser que sea un robot frío también como ella. No, ella se apasiona. Claro. Si ella fuera bien fea, que se van a apasionar. No, es que eso es lo que tenemos aquí, Hermes. Esa es la cuestión de tener una hija bonita e inteligente. Sí, pero a ella no le provoca eso. Entonces, entonces que por ahora, por ahora se olvide el enamorado. Porque no podemos poner a sufrir a ese hombre Hermes. Te imagino que le toque un hombre bien ardiente, con hartas ganas. Sí, ella lo tuvo, el esposo de ella sí era. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Estaba súper enamorado. Sí, pero ella no, ella lo hacía sufrir. Y lo hizo sufrir. Sí. Ella se vengaba de esa manera. Se vengaba. Esa palabra que acaba de decir Hermes me gustó. Se vengaba de qué. Ah, de todo lo que él le hacía con un solo castigado. Ah, ya entiendo. Porque como ella no lo disfrutaba, ahí se vengaba de él. Ya entiendo, ya entiendo. Y el pobrecito sufriendo. Ay, bien caliente, con hartas ganas. Hermes, pero no podemos desperdiciar ese cuerpazo. ¿Usted se imagina? ¿Cuántos le llevan ganas a ese cuerpazo? Sí, usted es sufrir. No, pues yo ya me imagino. Yo ya me imagino. A ella le gusta eso, pero no da nada. No, y tiene que dar, tiene que dar la muestra, la pruebita. No, no, ella dice que para qué, si no lo disfruta, solo, solo. Siento que la usan porque ella no lo disfruta. Entonces, ¿qué hacemos Hermes? ¿Le pones disfrute? ¿Esa es otra solución que le pongas disfrute? Ay, como me ayudo yo en eso. ¿O le damos tiempo a ver si tu hija cambia? Sí, la puedo ayudar. A usted la puede ayudar, pero necesita la autorización de su hija. Usted no puede tomar esa decisión. Imagina si usted me la ponga bien ardiente, bien romántica. Y ella empieza ya con todos sus juegos eróticos en esa cama. Y después le diga, ¿usted para qué me puso así? No. Eso sí tiene que ser tu hija la que es la autorización. Más bien Hermes lo que podemos hacer es esperar. Darle tiempo al tiempo. No acosarla. Entonces pasemos a otro punto más bien Hermes. La ansiedad que tenía tu hija, ¿qué la estaba causando? Porque eso sí lo podemos cuadrar para que ella duerma bien. ¿Qué? ¿Le puedes corregir eso, Hermes? Si le corriges eso, estamos ganados. Nos va bien. Listo, entonces corríguenle la ansiedad. Retírasela. Para que ella cuando se acueste a dormir, deje de estar pensando y duerma plácida y profunda hasta el otro día como un oso siberiano. Listo, entonces arréglale eso. Yo tomo café mientras tanto. Cuando esté lista me dices. ¿Listo? ¿Qué estoy ocupada? Listo, entonces yo espero a que termines. Pero que tu hija quede como nueva. Mire esa sonrisa que tiene. Míresela. Mire cómo le quedó bien. Listo. Ahora punto siguiente Hermes. Que nos faltan dos punticos nada más y terminamos. El colon de tu hija. Necesitamos normalizarle las energías gástricas. Las energías intestinales. Armonízala. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Aplícale el bálsamo mágico sanador en los chakras. En el colon. Que tu hija quede más embalsamada que belleza inteligente egipcia. Embalsámala bien por todas partes. Gracias. Si. ¿Horántara bien por todas partes? ¿Espera bien por todas partes? ¿Actual Dualsamo? ¿Ent이시s oldos? ¿Uverdad? ¿Estás ventВО No puedes llegar? Cuando se Konfires mirれた, Andreas. Listo Listo, último punto Con esto terminamos ya, Hermes Tu hija linda, inteligente Quiere unificar Nivelar las energías de sus chakras Entonces hazle Una armonización de los chakras Nivela las energías El kundalini El chakra número 7 El número 6 Todos los chakras Armonizáselos Niveláselos Nivela las energías de sus chakras Que ella sienta las energías de su cuerpo en armonía Buena vibra Aflojale lo que haya que aflojar Retira lo que haya que retirar Armoniza esa columna vertebral La columna Eso Enderezale lo que haya que enderezar Aplícale el bálsamo En esas vértebras Que esas vértebras Queden bien embalsamadas Porque Lutamos que ese esqueleto Funcione muy bien Por si tu hija Cambia de parecer En aquel punto Que tenemos pendiente Por si tu hija Decide ponerse bien ardiente Ese esqueleto Tiene que estar funcionando Muy bien Para ese momento Que ese esqueleto quede mejor Que el de la Catrina De México Porque la Catrina Tiene muy buen esqueleto Excelente Pues que el de tu hija Quede mejor ¿Listo? Eso Armonízale Todas las energías Armonízale Armonízale Entonces aquí siguen dos cosas Una Yo despierto a tu hija Común y corriente O dos La despiertas tú Bien feliz Bien contenta Llena de happiness Por todo el body ¿Qué decides? La despiertas tú Sí O yes Bueno Entonces procede a despertar A tu hija linda Inteligente Bien contenta Y ahora que está estrenando Sonrisa Super Le ríe así como yo Claro Claro Y estás contenta Ahora que te está riendo Pues disfrútalo Eso es tu nueva personalidad A partir de hoy Alegre Feliz Un genio mejor Que el de Aladino Sí Se siente bien Ajá Entonces te hago la pregunta Que le haga a todas las que se sienten bien A todas las felices ¿Permites compartir la experiencia Con otras que se sienten bien? Sí Bueno Sí Entonces voy a suspender Para explicarte Cómo puedes ver la película Gracias Ahora sí te pregunto Antes de suspender ¿En algún momento Estabas hipnotizada? Eso es lo que te digo En ningún momento Perdiste la conciencia En ningún momento Te dormiste Entonces explica A las personas Que te van a ver ¿Qué se siente Cuando uno está en hipnosis? Nada más está relajado Y Nada, nada Solamente está relajado Y te dejas llegar Por lo que sientes Esa es En ningún momento inconsciente En ningún momento dormido No Entonces ahora sí voy a suspender Pero un momento Porque nos vemos en el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!